Hola, soy Pablo Alvarado y este es el curso de procesamiento digital de imágenes, la lección 1. Esto pertenece al programa de maestría en electrónica del Tecnológico de Costa Rica. En esta primera lección vamos a ver un poquito del término imagen, que significa exactamente, sus orígenes, que disciplinas elidian, que vamos a terminar entonces con un concepto que vamos a llamar visualística y vamos a hablar muy general de las aplicaciones del procesamiento digital de imágenes. Bien, procesamiento digital de imágenes, tenemos que ver exactamente qué significan imágenes y para entender el concepto de imágenes tenemos que hablar un poquito sobre lo que significa la percepción. Todos los seres vivos, todos los seres biológicos, se han adaptado de una u otra forma a su entorno y han aprendido a percibir ese entorno de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos animales se han especializado fuertemente en lo que es la interpretación de su entorno a través de ondas acústicas. Así, por ejemplo, podemos, o conocemos, el caso de los delfines, que tienen un sonar impresionante que les permite incluso navegar en laberintos, cosa que no se podría hacer, por ejemplo, con luz, porque el sonido sí puede ingresar a los laberintos acuáticos y reflejarse de ciertas formas que el sistema auditivo de los delfines ha aprendido a percibir. Otro ejemplo que usa ondas acústicas son, por ejemplo, los murciélagos, que sabemos que tienen también un sonar en el rango más de ultrasonido y este les permite cazar con bastante precisión en la noche. En estos ambos casos, el primero de los delfines se debe a que el agua transmite mejor el sonido que la luz o por lo menos le da ciertas ventajas al sonido sobre la luz. Y en el caso de los murciélagos, por ser animales nocturnos, el sonido les permite percibir mejor su entorno y encontrar mejor a sus presas utilizando este medio. Por otro lado, otros animales se han adaptado para percibir su entorno a través de la luz visible. Así encontramos criaturas como arañas, que a través de varios ojos, entre dos y cuatro ojos, se han especializado para ver a su entorno, para ver a posibles depredadores o para incluso detectar a sus presas con percepción en 360 grados, por ejemplo. Otros seres como este camarón mantis, este animal se ha especializado en reconocer colores de una forma muy muy detallada. Por ejemplo, los humanos tenemos solo tres tipos de elementos sensibles en el ojo para cubrir el espectro visible. Así podemos simplificar y decir que tenemos conos, así se llaman las células fotosensibles. Estos conos pueden reconocer o están adaptados o están sintonizados para ver frecuencias en el rango de los rojos, en el rango de los verdes y en el rango de los azules. Así solo tenemos tres, digamos, una resolución de tres niveles espectrales, por decirlo así. Este animalito tiene 12 niveles espectrales para discernir, así es que tiene una muchísimo mejor resolución de colores que lo que nosotros podemos tener. El camaleón, todos lo conocemos, es un animal formidable, tiene percepción visual tridimensional muy muy precisa. Él puede ver exactamente a qué distancia está su presa y atacar con una precisión de menos de milímetros. Y tiene además la capacidad de un campo visual de 360 grados, similar a la araña, pero él puede mover sus dos ojos independientemente. Otro ser, como por ejemplo el águila, otro animal, se ha especializado no tanto en color, pero sí en altísima resolución. El águila puede ver presas que están a cientos de metros de distancia con bastante detalle para preparar su ataque. Me interesa hablar más bien ahora de cómo vemos los primates, nosotros pertenecemos a la familia de los primates, cómo hemos aprendido a percibir nuestro entorno principalmente a través de la visión. Nosotros tenemos como un compromiso bastante fuerte entre todos los otros animales. O sea, no tenemos la resolución de color tan exacta como el camarón mantis, pero sin embargo tenemos al menos tres tipos de sensores que nos permiten una buena visión de color. No tenemos un campo visual de 360 grados como el camaleón o la araña, pero sí tenemos un campo visual bastante amplio comparado a otros animales. Y además, nuestra cabeza nos permite cierto movimiento que nos permite percibir el entorno en un campo visual de al menos 180 grados, más o menos bien. Luego, en cuanto a distancia, pues no tenemos una visión buenísima a larguísima distancia, pero sí lo suficiente para haber detectado, por ejemplo, depredadores y vivir a tiempo. Bien, como humanos, esta percepción visual de nuestro entorno nos ha permitido llegar entonces al concepto de imagen. Con la imagen lo que nosotros estamos intentando es retratar la realidad. De hecho, el término imagen viene del latín imago, que significa retrato, y a su vez, de ahí viene el verbo imitari, o sea, está relacionado con imitar la realidad, el concepto de imagen. Bien, históricamente nosotros como humanos hemos usado imágenes con bastantes fines, por ejemplo, ilustrativos, artísticos o incluso con fines místicos. Aquí tenemos dos ejemplos, uno es un petroglifo que encontramos aquí en Guayao, Costa Rica, donde culturas precolombinas describieron, por ejemplo, según los investigadores, mapas estelares. Otro ejemplo característico, donde ya empiezan los humanos a imitar esa realidad que los tiene mejores en el renacentismo, donde empezamos a ver las exploraciones en imágenes artísticas de conceptos perceptivos, como lo es la perspectiva, por ejemplo. Bien, en ciencia e ingeniería, que es lo que más nos compete, las imágenes desde el renacimiento ya han tenido un uso documental. Así Leonardo da Vinci hacía esquemas de impresionante precisión para describir ya sea sus máquinas o sus estudios anatómicos, por ejemplo. Bien, ahora en tiempos modernos, las imágenes siguen cumpliendo estas funciones documentales, pero ya también con la precisión de los instrumentos que hemos realizado para capturar las imágenes, ya empezamos a poder medir características, y en un amplísimo rango que supera las limitaciones de nuestro sistema perceptivo natural. Entonces podemos llegar ya a niveles macro, como lo son las galaxias, ver galaxias, aquí con una imagen de una galaxia tomada por el telescopio Hubble, esto es una foto de la NASA, o así también llegar a micro realidades, donde ya aquí lo que estamos viendo es una imagen tomada de un microscopio electrónico, donde estamos viendo virus. De hecho, con microscopía electrónica moderna, aquí podemos llegar hasta un nivel todavía más micro, y con microscopía de túnel ya incluso podemos ver casi que a nivel de átomos. Bien, en todo esto de imágenes ya podemos diferenciar diferentes disciplinas que se van ocupando de distintas facetas del análisis de una imagen. El profesor Maya Ebrecht, por ejemplo, considera el término visualística para toda aquella área multidisciplinaria que se encarga de diferentes fases de imagen. Por ejemplo, tenemos toda la rama que se encarga de la parte neurológica de los procesos biológicos de visión, de los procesos psicológicos de visión, hay otra parte gigantesca que se encarga de arte, comunicación visual, el uso de imágenes desde esta perspectiva, y a nosotros lo que nos competirá en este curso es un análisis más desde la física, desde la matemática, desde la computación, desde la electrónica, del procesamiento de las imágenes. Bien, aquí los que tengan la presentación a mano, el archivo PDF, pueden ver dos enlaces interesantes, por ejemplo, de experimentos neurológicos, o más bien psicológicos, que se hace para detectar, detectar, aquí con esta N, para detectar es un video que ilustra como, en las primeras etapas de la vida humana, todavía lo que nosotros percibimos ahora como adultos de natural, bebés todavía no han aprendido a interpretar esa información, entonces, ahí ellos estudian en qué fases de la vida, qué efectos perceptivos visuales aparecen, o sea, qué tan tarde, por ejemplo, uno detecta que hay cambios de altura, y ese tipo de cosas. En este otro tenemos, ahí encontrarán un ejemplo de imágenes interesantes, publicitarias, cómo se usa nuestra percepción del entorno, y esas, ciertas representaciones, para causarnos o despertarnos intereses en ciertos productos. Bien, el auge del procesamiento digital de imágenes, en realidad es relativamente reciente, y está muy asociado, a la famosísima ley de Moore, puesto que, no es sino hasta como finales, bueno, hasta la década de los noventas, que ya las capacidades computacionales, generalizadas, por decirlo así, permitieron, que se propagara el uso del procesamiento digital de imágenes. Incluso, ya el muy difundido procesamiento de video, en cualquier dispositivo móvil, era impensable, por ejemplo, en los 70's, pero ya eso es lo más natural, al 2012, que estamos grabando esto. Entonces, bueno, si recuerdan, la ley de Moore, lo que nos dice, o por lo menos esta especificación, es que, se duplica el número de transistores, en un circuito integrado, en un microprocesador, cada dos años, y con esta duplicación, las capacidades de procesamiento, que estamos alcanzando, son cada vez mayores, lo que nos permite hacer, cada vez más cosas, complejas con imágenes. Entonces, aquí hablamos, el avance de la tecnología computacional, nos está permitiendo, automatizar, el tratamiento de las imágenes, como tal, y empezar a extraer, la información, que está contenida, en las imágenes. Bien, en, entonces, en esta parte, de la visualística, la parte visualística computacional, que es la que nos compete, tenemos que distinguir, primero, dos tipos de problemas, y esto, parece mentira, pero es muy generalizado, que la gente no entiende, exactamente, que es, lo que queremos decir, cuando hablamos de procesamiento, o tratamiento digital, de imágenes, con esta descripción, lo, lo, lo vamos a ver, vamos a tener, los problemas directos, que son los problemas, que van a terminar, en generar, una imagen, y vamos a tener, los problemas inversos, los problemas inversos, es más bien, parten de una imagen, para extraer, alguna información, que nos interesa, usualmente, los problemas directos, parten del entorno, para generarnos, una imagen, de ese entorno, y los problemas inversos, más bien, toman la imagen, y lo que nos, proveen, son, datos, o informaciones, relativas, al entorno, en el cual, esas imágenes, fueron generadas, bien, entonces, el problema directo, más simple, es la captura, en la captura, esto lo vamos a ver, después con más detalle, tendremos varios, factores, que intervienen, como las fuentes, de energía, que utilizamos, los objetos, que queremos, capturar, o la que nuestra tensión, debe ser dirigida, esta fuente de energía, con las superficies, del objeto, o el objeto mismo, va a tener, cierta interacción, entonces, parte de esa energía, se va, a dirigir, hacia lo que llamaremos, cámara, cuya tarea, será, proyectar, o manipular, la energía, que viene reflejada, del objeto, y proyectarla, hacia algún tipo, de sensor, que nos capturara, ya finalmente, la imagen, que queremos, rescatar, este es el problema, directo, de la captura, es un problema, muy fuerte, en física, y aquí hay, es mucho más, que solo usar luz, ahí tenemos, por ejemplo, tomografía computarizada, otras técnicas médicas, para, como la, resonancia magnética, tenemos, ultrasonidos, y, muchísimas, otras, fuentes, formas, de generar imágenes, bien, entonces, se llama, problema directo, de nuevo, cuando lo que, cuando partimos, del entorno, de la escena, que queremos capturar, de esa escena, vamos a rescatar, alguna magnitud física, que es la que, vamos a capturar, para finalmente, producir la imagen, entonces, de nuevo, aquí tenemos, esta es una imagen, por ejemplo, de resonancia magnética, donde, la tecnología, nos permite, por decirlo así, entrar, y, observar, diferentes tipos, de tejidos, que tiene un organismo, sin, tener que hacer, digamos, cirugía, tenemos, por ejemplo, electrones, que se usan, en microscopía electrónica, para poder observar, objetos, bastante pequeños, aquí tenemos, un grano de polen, y, por otro lado, tenemos, el, el ultrasonido, que ya todos, conocemos, todas las ventajas, del ultrasonido, en medicina, bien, otro problema directo, bastante común, es el, el problema de los gráficos, por computador, o el área de gráficos, por computador, ahí en vez de partir, de una escena real, o un objeto real, partimos de un objeto, virtual, o de un modelo, de la realidad, aquí vamos a usar, o estoy usando, una imagen, tomada del internet, de uno de los modelos, utilizados, para crear, los seres, de la película, avatar, entonces, a partir de modelos, matemáticos, de los objetos, sintetizamos, imágenes, esos son, problemas directos, como les digo, no es muy físico, el otro es bastante, algorítmico, de simulación, de la realidad, bien, los problemas inversos, es, en la dirección contraria, nos dan una imagen, y lo que queremos es, extraer información, de esa imagen, bien, aquí, bueno, ya vimos este primero, que más bien, un problema directo, de tomar una magnitud física, y generar una imagen, el área de procesamiento, de imágenes, lo que nos dan, es una imagen, y el procesamiento, nos va a producir, otra imagen, donde se han suprimido, detalles que no nos interesan, o donde se han rescatado, los detalles que si nos interesan, en el análisis, de imágenes, a diferencia del procesamiento, de imágenes, la salida, ya no es, una imagen, es la diferencia, con procesamiento, aquí, la salida, va a ser, alguna estructura de datos, que contiene, alguna información, que nos interese, en la imagen, por ejemplo, bordes, o, esquinas, o puntos, muy característicos, de los objetos, que hayan allí, o incluso, digamos, el borde de caras, o donde se encuentran, los ojos, o donde hay una persona, todo ese tipo de cosas, es análisis de imagen, comprensión, de imágenes, es, un poco más avanzado, que, el análisis de imágenes, porque ya se intenta, entender, hasta cierto punto, que es el contenido, de la imagen, entonces, a eso le vamos a llamar, que lo que sale, de la comprensión, de imágenes, o en inglés, Image Understanding, es, estructuras semánticas, o sea, ya es, son relaciones, un poco más, complejas, digamos, en esta imagen, se encuentra, una lámpara, al lado de un libro, y ya, ese tipo de, de procesos, de donde intervienen, incluso, procesos de reconocimiento, ya le llamamos, comprensión, de hecho, el límite, entre comprensión, de imágenes, y visión, por computador, es entre los diferentes, autores, un poco confuso, algunos, desde análisis, hasta visión, por computador, muchos autores, prefieren, nada más, decirle, visión, por computador, a esa parte, bien, en visión, por computador, la idea, es al final, tomar alguna decisión, esa toma de decisión, puede ser, el proceso, de clasificación, mismo, es decir, decir, que en una imagen, se encuentra, algún objeto típico, reconocerle la cara, a alguna persona, ese tipo de cosas, y bueno, un caso particular, de visión por computador, que es lo que vamos a llamar, visión industrial, o en inglés, machine vision, es, un proceso, donde, la toma de decisiones, ya lleva, a controlar, procesos directamente, bien, como les digo, esta división, entre, entre disciplinas, asociadas, a problemas inversos, es un poco, arbitraria, y, en realidad, lo más fácil, sería, bueno, seguir el procesamiento, o tratamiento de imágenes, entenderlo, como aquellos, algoritmos, que me producen, una imagen, de otra imagen, y el resto, podemos considerarlo, como, visión por computador, o computer vision, en inglés, y el, el término, que si está muy acuñado, es visión industrial, porque esto ya, digamos, son productos, donde ya, todos los algoritmos, están muy bien definidos, porque están, ya bien categorizados, y bien probados, que funcionan, en entornos industriales, para realizar ciertas tareas, con la eficiencia requerida, bien, por supuesto, en todas estas áreas, en todas estas, sí, bueno, disciplinas, o subdisciplinas, usamos montones, de conceptos, de ingeniería, de computación, de matemática, para poder, es desarrollo, de algoritmos, pero, cuando ya se requiere, velocidad crítica, ya tenemos que pasar, esos algoritmos, a hardware, ya sea reconfigurable, o diseñar, ASICs, particulares, para eso, el diseño de algoritmos, tienen montones, de computación, montones del análisis, o de, más bien, del soporte teórico, moderno, al procesamiento, de imágenes, está basado, en matemáticas avanzadas, y bien, con esto, lo que les quiero decir, es que en realidad, el procesamiento de imágenes, es un área, extremadamente, multidisciplinaria, bien, ¿dónde se aplica, procesamiento de imágenes? Pues, hoy en día, en prácticamente, todo lo que a uno, se le pueda ocurrir, en medicina, su uso es, omnipresente, prácticamente, hoy en día, desde imágenes de microscopía, sí, bueno, imágenes de microscopía, para estudios patológicos, pasando por, resonancia magnética, tomografía computarizada, rayos X, ultrasonido, todo este tipo de, 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 tecnologías, siguen mejorándose, la idea es, obtener cada vez, procesos más veloces, con mejor resolución, resolución tanto, espacial, en, en número de píxeles, como resoluciones, en, en diferenciación, de tipos de tejidos, etcétera, etcétera. imágenes de microscopía, se hace bastante análisis, para, aplicados en, gran cantidad de áreas, que involucran agronomía, que involucran, patologías en medicina, etcétera, etcétera, incluso, microscopía, para análisis de materiales, en la industria, ya la industria, de manufactura, hoy en día, es impensable, sin todos los sistemas, de monitorización, basados en, procesamiento de imágenes, tenemos toda la tecnología, de análisis de imágenes satelitales, para monitorizaciones, diferente índole, incluso, ya hoy en día, hay cámaras instaladas, en los vehículos automotores, comerciales, que, vigilan, si el automóvil, está siendo manejado, correctamente, si se está saliendo, del carril, por el que, por el que debería, estar yendo, si el conductor, se está durmiendo, instrumentos, para ayudar, en el parqueo, incluso, ya sistemas, de parqueo automático, basados en visión, hay experimentos, de sistemas, de, manejo automático, de los vehículos, basados en visión, hay bastantes usos, en astronomía, usos de imágenes, y un gran etcétera, bien, con esto terminamos, el video, de la primera lección, y bien, en la página web, pueden encontrar, las tareas, que, quedan por hacer, para esta semana, en la página web, las tareas, que, las tareas, en la página web, inmócia, la página web, Gracias.